Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Con mi culpa enamorarme de tu inmadurez Rayando que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gracia de tu estúpido cariño Que me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Con mi sabor De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Con mi culpa enamorarme de tu inmadurez Rayando que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gracia de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Con mi sabor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!